¿Por qué sancionaron con la pérdida de 15 puntos a la Juventus? La Vecchia Signora recibió una sanción de 15 unidades en la actual temporada de la Serie A por parte del Tribunal de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol por el caso Plusvalías, el cual, en pocas palabras, consiste en elevar el valor de mercado de los futbolistas para generar mayores ingresos en sus traspasos y generar una plusvalía ficticia, y así poder reducir pérdidas, no tener la necesidad de recapitalizar y reforzar al equipo. La sanción deportiva no fue la única y, a través de un comunicado, la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol anunció que varios directivos de la Juventus serán inhabilitados de sus cargos por tiempos determinados. Comenzando por Fabio Paratic, actual director deportivo del Tottenham, dos años y medio, el expresidente Andrea Agnelli, dos años, al igual que Maurizio Arribabeno, Pavel Nedved junto a siete otros directivos por ocho meses. Antes de la sanción, la Juventus ocupaba la tercera posición del calcho con 37 puntos, empatada con el Inter de Milán, y ahora ocupa el décimo sitio con 22 unidades, a 12 de distancia de los puestos de la UEFA Champions League. Todo este embrollo comenzó en invierno de 2021, cuando la Fiscalía de Turín comenzó una investigación contra la Juventus por supuestas irregularidades en sus traspasos. Ahí fue la primera vez que se escuchó el término plusvalías ficticias, pero no era el único tema del que estaban indagando. También una escritura privada conocida como maniobra salarial. Poco más de un año después, en abril de 2022, 59 directivos de 11 diferentes clubes, no solo de la Juventus, fueron absueltos bajo la frase «No existe un método objetivo para establecer el valor de un futbolista». En aquel momento solo hubo sanciones económicas. La Juventus pagó 800.000 euros. Pero la Fiscalía no dejó el caso y en octubre de ese mismo año se notificaron seis cargos contra la Juventus con sustento en pruebas ganancias de capital ficticias, noticias falsas sobre el salario de jugadores, falsa contabilidad y falsas comunicaciones corporativas, manipulación de mercado, declaraciones fraudulentas y obstáculo a las autoridades de control. Una operación que llamó la atención y diarios en Italia aseguran que motivó de cierta forma las investigaciones, fue el intercambio que Barcelona y Juventus realizaron entre Miralem Pjanic y Artur Melo. El brasileño pasó a la Vecchia Signora a cambio de 72 millones de euros, mientras que el Bosnio llegó al Barça por 60 millones. Esta operación se hizo antes del 1 de julio, antes de cerrar los balances de la temporada, algo que a los ojos del mundo se entendió como un movimiento para cuadrar balances. Esta fue una de 22 operaciones que se identificaron como plusvalía ficticia. Por lo pronto, la Juventus es la única entidad que ha sido sancionada deportivamente hablando. El resto de clubes investigados no tienen novedades desde abril del año pasado. Además, el club yanconero podría recibir más malas noticias en un futuro no tan lejano, ya que se sigue indagando sobre sus maniobras salariales. Incluso, la UEFA sigue de cerca dicha investigación. ¿Para qué le va a alcanzar a la Juventus esta temporada? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!